En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe El Señor contestó, si tuvieras fe como un granito de mostaza, diríais a esa morena Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecerá Un saludo para todos ustedes que toman un minuto para escuchar la palabra de Dios En este día, el Evangelio según San Lucas nos habla sobre tres aspectos importantes Uno de ellos es acerca de no juzgar Evitemos esquematizar a nuestros hermanos acerca de alguna acción que ellos realizan que no es de manera adecuada Como segunda enseñanza que podemos resaltar es acerca del perdón En este Evangelio nos resalta que tenemos que perdonar a cada persona siete veces O setenta veces siete Es un número simbólico que quiere dar a conocer de que la capacidad de perdón no tiene límite Entonces, no seamos como todas las personas que decimos perdonamos pero no olvidamos La capacidad del perdón nace del corazón Entonces, para poder perdonar a estas personas debemos sanar nuestro corazón y tener una conversión espiritual Para ya decir, tú me heriste y te tengo rencor No, sino bendecirte porque gracias a eso aprendí algo nuevo Y la tercera y última y no menos importante enseñanza es tener fe La capacidad de tener fe basa en todo Siempre hacemos un testimonio vivo acerca de todo lo que vemos, hablamos Incentivemos a otra persona a ser creyente Tengamos y démosle nuestro ejemplo acerca de lo magnífico que es creer en Dios Y acerca de todas las bendiciones que recibimos a diario gracias a todas sus enseñanzas Acoplémonos más a Él y como enseñanza de este día Resaltemos la capacidad del perdón, de tenerlo siempre Como también la fe que podemos incentivarnos en nosotros mismos y en las demás personas